hola a todos bienvenidos a filosofía de película yo soy oscar se volvió viral en tiktok un vídeo que muestra simplemente una mujer bien vestida caminando por la calle esto ha llamado muchísimo la atención y un elemento curioso de ese vídeo son las miradas de abierto desprecio de total hostilidad que le dirigen otras mujeres se han hecho varios comentarios e interpretaciones distintas de este vídeo en mi opinión es una clara muestra de la cultura del autodesprecio de la falta de autoestima no sólo como algo que está generalizado en nuestra cultura sino como algo que se promociona como si fuera una cosa buena en 2015 cuando la argentina se deshizo de los kirchner después de 14 años la gente salió a tirar fuegos artificiales en la calle cuatro años después los votaron de nuevo la campaña de su partido en 2019 no fue vamos a hacer grandes cosas y todo vamos a ser felices para siempre esto no tenía sentido la gente los conocía de sobra esas mentiras no se las iba a creer nadie por eso su campaña se basó en cambio en la idea de ustedes no se merecen nada mejor que nosotros esto nunca fue abiertamente un eslogan de campaña sino un subtexto que estaba de fondo en todos sus discursos en todos sus afiches y funcionó en su momento yo pensé que esto era una peculiaridad local de la argentina pero después me ha empezado a encontrar con distintas variaciones de esa misma idea en todas partes biden y harris en eeuu son sin dudas el ejemplo principal de este tipo de campañas de voten no porque ustedes no se merecen nada mejor que nosotros el uoquismo y el apoyo a los miembros de la oligarquía como nuevos tribunos de la plebe son dos ideologías fundadas por igual en la falta de autoestima el marxismo afirma que el mundo está controlado por un sistema de opresores y oprimidos que existen como categorías esenciales no reductibles a ninguna institución política las instituciones políticas son una farsa que se representa para crear la ilusión de que los opresores y los oprimidos de algún modo se merecen ser opresores y oprimidos dado que una farsa no puede tener ningún efecto sobre la realidad la opresión no puede ser eliminada por ningún cambio político o económico que forme parte del sistema por lo tanto se necesita un cambio revolucionario que elimine el sistema de oprimidos y opresores de raíz de esta ideología se puede decir cualquier cosa menos que la conclusión no se sigue razonablemente de sus premisas el uoquismo en cambio afirma que el mundo está controlado por un sistema de opresores y oprimidos que existen como categorías esenciales no reductibles a ninguna institución política las instituciones políticas son una farsa que se representa para crear la ilusión de que los opresores y oprimidos de algún modo merecen ser opresores y oprimidos dado que una farsa no puede tener ningún efecto sobre la realidad la opresión no se puede eliminar por ningún cambio político económico que forme parte del sistema por lo tanto dicen se necesita establecer cupos de representación en la farsa pública de las instituciones a fin de integrar a los oprimidos la derecha mientras tanto nos dice que el sistema está totalmente corrupto y las instituciones son una farsa sólo que no una farsa controlada por un heteropatriarcado cisgénero judío capitalista opresor sino por grupos de lobby que compran las leyes y los fallos judiciales que quieren bueno al menos estas premisas se corresponden con la realidad esto es una mejora pero la conclusión que sacan de esas premisas es básicamente la misma por lo tanto dicen necesitamos que uno o más oligarcas filántropos usen su poder de lobby a favor del pueblo y no en su contra y a estos oligarcas filántropos los vamos a recompensar por eso con nuestros votos ambas ideologías se fundan en la misma premisa tácita el sistema es una mierda pero como nosotros somos también mierda no nos merecemos nada mejor que este sistema el hotel hyatt en la florida eeuu organizó un show pornográfico del que participaron menores de edad como represalia el gobernador de santis les quitó su licencia para vender alcohol y esto fue promocionado por el mismo de santis como algo por lo que esperaba aplausos aunque el mismo está reconociendo que estaba bien informado de que la empresa hyatt cometió un delito por el que deberían haber sido allanadas sus oficinas y arrestados sus ejecutivos esta es una típica medida de tribuno de la plebe el tribuna de la plebe se jacta de haber hecho algo aunque haya sido lo mínimo posible y al mismo tiempo que manda el mensaje de estoy defendiendo al a la plebe al mismo tiempo se manda también el mensaje supongo que no esperaban que les hiciéramos cumplir a una empresa multinacional la misma ley que sólo tienen que obedecer los campesinos como ustedes no el cine y otras formas de entretenimiento popular nos muestran todo el tiempo a personajes disfrazados de héroes a veces literalmente pero que hablan y se comportan como delincuentes y en contra de lo que dice el mito de get walk go rock hace años que el público no está interesado en ver otra cosa el público actual no soportaría ver un verdadero héroe en una pantalla un héroe que salva el mundo es condecorado y se queda con la chica al final porque ha sido acondicionado por décadas de adoctrinamiento para ver a cualquier persona que sirva para algo y se respeta a sí misma como un privilegiado que se ha beneficiado de alguna clase de injusticia social y no como alguien admirable y como un modelo imitar la única forma que se tolera un personaje noble en la pantalla es bajo la apelación a la nostalgia de ahí la ridícula sobrevaloración de películas mediocres como ghostbuster after life o top gun maverick porque la nostalgia contiene alguna clase de placer por el recuerdo de un pasado mejor pero es al mismo tiempo una forma de tristeza al comparar ese pasado con un presente inferior o sea el héroe es tolerado siempre y cuando no pretenda ser un personaje que todavía tiene un lugar en el mundo si un personaje heroico sigue las ideas comunes de su sociedad es un supremacista blanco racista colonialista opresor y si no la sigue es un salvador blanco si no es blanco es un tío tom y si es mujer es una historia que apela a la male gaze para venderse el público actual está condicionado para odiar a cualquier personaje virtuoso que vea en una pantalla sólo hay una clase de personajes que está permitido mostrar con una luz favorable personajes que tienen algunas propiedades accidentales propias de un héroe inteligencia fuerza física habilidad en las artes marciales superpoderes magia etcétera pero que están motivados por la envidia el resentimiento el victimismo y el egoísmo es decir son villanos ante cada nueva basura deprimente que se estrena en los cines si uno señala la verdad de que eso es basura deprimente recibe como respuesta el sofisma de que el público de hoy quiere historia más compleja más oscuras matizadas respuesta lo complejo se construye a partir de lo simple no es negando que dos y dos sean cuatro como se demuestra un teorema que se resistió por siglos sino aceptando esas verdades simples evidentes como axiomas primero el caballero mata al dragón y rescata a la princesa después el caballero descubre que él es el dragón o que la princesa y el dragón son un mismo ser después el dragón mata al caballero rescata a la princesa pero la princesa se convierte en caballero y mata al dragón quien reencarna como princesa y tiene que ser rescatado por la princesa que se convirtió en caballero del dragón que renació de sus cenizas como el ave fénix y mientras tanto los unpa-dumpa conquistaron el mundo así se progresan las historias si no hay historias simples no puede haber historias complejas por eso entre muchos otros defectos la basura deprimente actual es superficial simplona y estúpida con personajes que no tienen otras características que lo definan que su sexo su color y su clase social y que por eso mismo no pueden tener ningún cambio ni ningún desarrollo en los 1950s un sociólogo escribió cito el niño que juega a ser un valiente capitán del espacio no aprende a pilotear una nave espacial pero sí a tener una actitud viril con las mujeres y a defender sus convicciones con firmeza ante otros hombres que son virtudes que va a necesitar en su vida adulta cierro cita cabe preguntarse que aprendió un niño que creció viendo historias nihilistas con héroes deconstruidos y parodias protagonizadas por villanos disfrazados de héroes llamarle a la fealdad belleza real es uno de esos términos de neolengua que convierten a una palabra en su propio antónimo añadiendo le un adjetivo una tiranía es una democracia popular la injusticia es justicia social un hombre es una mujer trans una mujer fea es una belleza real de este modo democracia pasa a significar tanto democracia como tiranía justicia tanto justicia como injusticia mujer tanto mujer como hombre bello tanto bello como feo y por lo tanto ninguna de esas palabras significa más nada pero este eufemismo es particularmente interesante porque implica la idea de que la belleza no puede existir realmente sólo la fealdad es real y todo lo real es feo vemos esta idea representada en películas videoclipses similares donde nos muestran a una mujer maquillándose ensayando sonrisas frente al espejo usando filtros etcétera para disimular que tiene una vida miserable la idea es que la belleza siempre es una máscara la fealdad se defiende así con el sofisma de la sinceridad la honestidad la autenticidad sé tú mismo es verdad que los misioneros de la autenticidad pasaron de organizar recitales por la libertad del tíbet a ser esponsoreados por empresas estatales chinas y de jugar a los anarquistas a pedir certificados de vacunación en sus conciertos pero nada de esto importa lo que importa es que ya establecieron que sincero significa feo y como su música es indudablemente fea eso quiere decir que son sinceros auténticos una variación de la misma idea se usa para explicar las fotos filmaciones y demás documentos que quedan del pasado ante la evidente decadencia de nuestra civilización esos documentos requieren de una explicación para justificar la charlatanería ideológica del progreso así que la teoría de la fealdad disimulada con maquillaje se convierte en la teoría del infierno disfrazado de paraíso esta teoría pseudo histórica aparece en los 90 con películas como sirenas o pleasantville y con la llamada cultura grunge afirma básicamente que la vida siempre fue miserable y que todo el mundo siempre fue degenerado y decadente lo que pasa es que antes eran hipócritas y lo disimulaban la teoría del infierno disfrazado de paraíso es en realidad sólo una variación paradójica de lo que el novelista douglas cuplan llamó envidia demográfica el resentimiento típico de la generación x contra la generación anterior por haber vivido en una relativa edad de oro por ese resentimiento se negó que esa edad de oro haya existido en primer lugar y siendo consecuentes con esa afirmación se negó de raíz que tal cosa como una edad de oro pueda existir punto este es el origen de la cultura actual de el mundo es basura y no puede ser ninguna otra cosa que basura toda afirmación toda foto toda arquitectura bella del pasado que veas es sólo un decorado en realidad vivir en esa época no fue más que violencia doméstica toda clase de ismos y toda clase de fobias y después de sacar la foto todos se fueron a sus casas a golpear a sus esposas jajaja desde luego si alguien creyese eso realmente podríamos mostrarle que estadísticamente por ejemplo en el estado de new york en 1950 alrededor de una de cada dos mujeres asesinadas los fueron a manos de sus parejas o exparejas en 2015 a pesar de que los homicidios en ocasión de robo crecieron exponencialmente esa cifra aumentó a cuatro de cada cinco mujeres asesinadas o sea los homicidios de mujeres vinculados a la violencia doméstica crecieron de modo notorio tanto en números absolutos como en su proporción relativa a otros crímenes es decir entre muchas otras cosas que apestan en nueva york hoy una de tantas es que todo el mundo golpea a sus esposas pero por supuesto ese cliché no es una hipótesis histórica su falsedad no importa lo que importa es que ese cliché sirve para sentirse bien ante la evidencia de que uno está viviendo en una sociedad decadente sirve para el purgar el malestar que le provocan las evidencias de que la vida no siempre fue así y que por lo tanto la vida no tiene por qué ser así en la misma mentalidad de los estudiantes crónicos que pretenden sentirse bien siendo unos drogadictos inútiles derribando las estuatas de gente que sirvió para algo lo que provocó que seis de ellos murieran derribando estatuas porque no servían ni para eso existen hoy muchas pseudo terapias que se basan en la repetición sistemática de alguna mentira como me amo y me acepto tal como soy bueno yo no yo no me amo y me acepto tal como soy el amor incondicional es patológico y eso incluye el amor incondicional hacia uno mismo si sos un asesino serial no te amo y te aceptes tal como sos porque eso es una mierda esas pseudo terapias no sólo son completamente inútiles para alcanzar el objetivo que predican mejorar la autoestima y la calidad de vida de la persona sino que fomentan otro comportamiento patológico todavía más peligroso el querer obligar a otras personas a participar de la misma mentira es decir el querer obligar a otras personas a que lo amen y lo acepten tal como es uno o al menos obligarlos a que públicamente finjan que lo acepten y lo amen hay un único camino que lleva realmente a sentirse bien con uno mismo y no es derribar o destruir todo lo que te recuerde que sos un despojo sino volverse uno alguien digno de ser amado y este no es un camino fácil no se trata de escribir frases pelotudas en un espejo usando un lápiz labial madín china pero es un camino que vale la pena intentar nos estamos viendo hasta la próxima